Escribí a un amigo que de dicho sea de paso pasó por acá, una persona de Guatemala, un cantautor genial. Él llegó por acá y lo conocí, compartimos momentos muy gratos y en el momento cuando él iba a partir otra vez a su tierra, le prometí que todos esos momentos gratos se iban a convertir en una canción. Entonces de ahí nace esta canción, dice así. Música 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 Guardas la sospecha dentro del baúl que un día fue tu hogar, quebrajando la madera descubres que el mundo es algo más que un circo de goma doblando en la esquina, es un péndulo que se ha vuelto loco. Si merecer la luz es romper en lo profundo de la oscuridad del estar vivo, yo sería la sangre que corre por tus venas, el agua que emana en tu piel, la seda de un abrigo para el invierno. Música Aquí donde vivo no hay direcciones para unos ojos que quieran ver detrás de la montaña de tundra y lino, humedad de manguele y corales, madrastra salvaje, fechos de aguacero que cobijan al emigrante. No olvida su viaje, llena el equipaje de rocíos por las calles. Música Ochocientas y un cuarenta y resto de aves no dejan de hablar ni de quejarse, Música Por el destierro de un poeta amable, salvando a los pones con los mares, paloma viajera triste juramento estallar en la corriente. Música Volviendo a su nido, cortando fronteras desvanece, En su tribu, ochocientas cuarenta y un resto de aves no dejan de hablar ni de quejarse, Música Por el destierro de un poeta amable, salvando a los pones con sus pones viajadas, Paloma viajera triste juramento estaría. Música Volviendo a su nido, cortando fronteras desvanece con su tribu. Música 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 Música